That little mask cause I'm an albatross I'm an albatross Si eso me vuelvo a pedir otra como la de siempre Vente vas Me estoy pidiendo 20 pasos Ellos asientan, yo estoy atento al fracaso Oye que paso Y estoy aquí como un lambón y yo no arraso Estoy viendo circo pero no al payaso Todos estamos y creo que estoy ocasionando Estoy dejando huella y veo los astros Esos planetas que están rodando El universo es grande Pero el corazón mío es más amplio Estoy atento en el barrio Día a día si suena el diario Oye que pasa, quieres jugar Si esto es de la NASA no estoy sonando el radio Cuando vienen se van de prisa Más que mi peta con uñas en la brisa Visa no me van a avisar Se van de forma espantala No me la van a liar Que va, le voy a juzgar, no le voy a juzgar Le digo entra a mi terreno No, ninguno bueno que vaya a jugar Tengo yo el balón, lo voy a controlar Si quieres te meto un gol Y luego otros dos más Así que desenfrentate No hay quien se baje al parque Y tenga de frente Y me diga no vale para nada ¿Pa' qué? Le voy a disparar Si se mata solo El mongolo miaca Dispara balas Dispara balas Y no son de sangre Hoy estoy atento a ese desastre He visto muchos chulos Que andan por la calle Y salen corriendo del banco Si vienen los grandes No lo sé si ustedes planten Los mando temprano Pa' que revivan tarde Dime quién lo hace así Si el que reparte Se lleva la mejor parte No hemos empezado Ni Saturno ni Marte Esto acá es un desastre Tiempo ruido Agresión Agresión Me va a decir algo O me lo invento Estoy tranquilo Viviendo el momento Lo bueno de esto Es el experimento Hasta que es arte Porque estoy atento Fue cierto Me la suda su invento Porque he escuchado cientos No me crió su cuento Mientras tanto Sigo con mi argumento Con tanto cuanto Tengo detrás de esto Que tengo detrás de esto A mí me quieren matar Soy mortal Los best bro Los best bro Quieren hablarme de texto Yo le pongo argumento Yo esa palabra no la uso A mí también me quieren matar Pero siempre le tiembla el pulso Irútil Iruso Repito no hago caso Escucha el chuti Su uso Escucha su uso Yo no hablo Y mucho menos yo me cuso Yo siempre la manzana la puso Para que cambiase el sonido del pulso Eso es hipocresía Lo escucho normalmente hoy en día Y si se está acá El mejor dormiría O de los mejores Pero este es mi día A mí me da igual que sea tu día Si no soy tonto Y quito tu tontería Pero no es la sangre quien lo diría El que quiere la sangre Le falta la armonía Último Era el que más tonto El que más tucia tenía Entonces eso no lo sabía Tendría que callar Lo que antes habías dicho Están en nicho Está el morón encima de tuya Bicho Ruido, ruido Son un ruido Son un ruido fuerte Vaya es un ruido fuerte No voy a con los peñales Ruido para la feta que hay mojada ¡No! ¡Eh! ¡Eh!